Oye, ¿cómo definiría estos años? Porque a usted le han tocado vivir de todo prácticamente. ¡Ay! ¿Cómo sé? ¿Todos? ¿Todos así desde que lo conocí? Es que han tenido de todo ustedes. Han tenido viajes, han tenido... Como decía un amigo, la parrilla trae de todo, amigo. Sí, pues. Sí, ha tenido de todo. Separaciones, vueltas, viajes de afuera. Mira, te voy a resumir todo. Yo soy una persona, una mujer, o era, no sé, súper estable, súper planificadora, y una de las cosas que me enamoró de Mauricio es como la adrenalina que se vive con él. De que un día está ahí acá y el otro día está ahí en China, de que no sé qué, y toda como esta inestabilidad. Pero hoy día, no. Ya no querías eso. No, quiero así full tranquilidad, sobre todo para mis niños, ¿cachai? Porque a ellos les ha costado mucho el tema ya de tanto cambio, sobre todo a la mayor, que yo ya estaba dándome cuenta que, ponte tú, el último la pusimos en el colegio en Coquimbo, que fueron dos semanas clase y empezó la pandemia, pero yo estaba que no quería conocer a las niñitas, ¿cachai? Porque decía, ¿pa' qué si me voy a ir? ¿Pa' qué si...? Como la misma actitud que yo estaba tomando al final ya de la carrera Mauricio afuera, como que te cansáis de conocer gente, que sabéis que tu vida no va a terminar ahí, ¿cachai? No podías generar lazos, porque después te da mucha pena después tener que cortarlos nuevamente. Porque yo, Mauricio, que ya estaba más acostumbrada a esto, cuando yo empecé con él, yo me iba a una ciudad y me hacía amigas a muerte. Toda la vida, la amistad la vamos a tener y la cuestión y la huevá. Y nos íbamos y yo sufría, era así... Era como que me hubiese separado de él. Y él no sufría y se iba a conocer más gente. Y al final me dio la razón de que al final ya conocía gente y no me interesaba ni siquiera interactuar, porque decía, esta no es mi vida, yo no voy a vivir acá, yo me voy a Chile, voy a morir en Chile, yo amo a mi país, entonces ya... Y las relaciones a distancia, de amistad, funcionan, pero también cambian, ¿cachai? ¿En cuántas partes han vivido ustedes? Millones. Chifre, Brasil, Escocia. España, Portugal, Escocia. Italia, toda Italia. Norte, centro, sur. Claro, tanto cambio genera inestabilidad. Mucha inestabilidad. Claro, esta vida que es tan entretenida o glamorosa del futbolista, también tiene costos altos. Demasiado, y te va a ir convirtiendo en nómade, ¿cachai? Es que por eso te digo que vivíamos muy solos en Italia y los niños también, ¿cachai? A mi suegro le decían tío en vez de tata, porque no cachaban casi que era el abuelito. Tío, en vez de tata. Eso fue este, ¿cachai? Eso fue. Que nos veían una vez al año. O el tema de las hermanas de Mauricio, que no sabían, ¿cachaban? Tres hermanas, entonces... Llegué a mi hermana y le preguntó, ¿no te acordáis? ¿Quién es? Me dijo. Mi hermana, tu tía. Claro, si tenía hermanas, así, ¿cachai? Claro, no lo veía nunca, vos. Nunca.